bueno querida gente no me gustan las cajas vamos a lo siguiente vamos al lucky board o el tablero de la suerte a la tienda a comprar directamente lo que nos interesa este tablero de la suerte pertenece a lo que sería mayo del 2022 pero bueno salió ahora 27 de abril pero bueno pertenece a digamos al tablero de la suerte de mayo así que nada vamos a la tienda y lo primero es adquirir bueno adquirir primero el arma es adquirir el arma la AK-117 Eclipse me gusta me gusta y ahora obviamente el operador operaciones especiales 5 night light luz nocturna o luces nocturnas me gusta me agrada me gusta uno más para la colección ya tenemos bastantes y así que nada vamos a ver el el operador solo acá en el momento el arma y acá estaría en operaciones especiales 5 con su nuevo traje acá estaría listo para ser usado por la Ram Beauty Army así que eso fue todo por ahora